Música Cada tipo de residuos tiene su adecuada disposición final, incluso en las zonas más alejadas del municipio, por lo que no se debe de optar por acciones que generen contaminación. Lastimosamente es muy frecuente la quema de ciertos desechos a campo abierto, generando impactos negativos al medio ambiente. El tema de la disposición final en la zona rural es un tema complicado, ha sido un tema de difícil gestión, sobre todo porque son zonas muy aisladas, entonces desde las empresas de servicios públicos que funcionan en los municipios, no tienen cobertura en esta zona. Es importante recalcar que esta gestión de disposición de residuos sólidos en zonas rurales está formulada dentro de los planes de gestión de residuos sólidos de los municipios, que son los PEGIRS. En cuanto a lo que mencionas de quema de residuos sólidos, de quema de basuras, pues es un acto totalmente contaminante, es lo peor que podemos hacer con los residuos, porque además de que estamos contaminando los recursos, estamos afectando la salud de las personas. Este tipo de acciones no solo puede salirse de control y generar un incendio forestal, una quema afecta incluso diversos recursos como el aire, el propio suelo, al igual que la fauna y la flora. El principal recurso que se ve afectado con la quema es el aire, entonces se afecta la fauna abiótica, pues las aves, como nos damos cuenta una vez que hacemos la quema, ese humo puede llegar hasta mucho más allá de la zona donde se hizo el proceso, entonces son recursos que se ven afectados no solo en la zona donde se están haciendo, sino mucho más allá. Ideal es atender a las recomendaciones, sabemos que desde la institucionalidad, en este caso la corporación, se puede instruir y entregar las pautas necesarias que garanticen una disposición adecuada de desechos y diferentes materiales. Finalmente lograremos que sumen esfuerzos que velen por el cuidado y la sostenibilidad de la ruralidad.